Desde Brooklyn, New York, New York, Nito Bimbo. Vamos a bailar, mis caballeros, algo nobecito, nobecito, que se llama Pincelito. Desde Brooklyn, New York, Nito Bimbo. Desde Brooklyn, New York, Nito Bimbo. El mero mero. Vamos a bailar, mis caballeros, sabrosito, de más calientito. Vamos a bailar. De más calientito, de más fresquecito. De más de titana pa' los novios. Vamos a bailar. De estrella, de estrella y de estrella. Se llama Luna Lunita. Tu gusto me escojo pa' la lucha Lunita la bella. Oye, chula, rula. Venga pa' el chulula. Conta la mano a palero. Venga pa' los novios. Aparza. Echa que se va. Vamos a bailar. Echa que la. Venga pa' la lucha. 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 Venga pa' la hel. Quanto sale. changed by el chulula. El bonito tema El bonito por el dedo El cumbia Y el bonito de la cruz Que nos acompañe El bonito de la cruz Que nos gusta que es un fin de acuerdo Que no le doy a su mano Que no le quede estar contigo No te lo daño No te lo debo Déjame ver En mi corazón No te lo daño Algo sin valor Déjame ver No te lo daño No te lo daño No te lo daño Ay, ay, ay Sabor Toda la familia chique El bonito de la cruz Escucha la letra Se llama luna luna Entre ellas Ingenieros de luna Todo tan marco guapa Cholulita bella Qué bonita luz Se va Desde Brooklyn New York New York O Así que cuando nos daño No te lo daño Gracias.